A ver, señora Díaz Ayuso, es usted la persona más analfabeta y más inculta que está ocupando un cargo político en este país. Al presidente Torres, de la Generalitat de Cataluña, que no es santo de mi devoción, nadie le ha montado un piso ni un apartamento. El presidente Torres, cuando se confina por su enfermedad, se confina en la Casa de las Canonyas, una casa que es muy antigua, muy viejecita esta casa ya, que está dosada por la calle del Bisba, en Barcelona, al Palacio Episcopal. La Casa de las Canonyas, el primero que fue a vivir allí, fue el presidente Masía. En aquella época no había el virus de las narices, ni existía usted, por suerte, para los madrileños. Es más, la Casa de las Canonyas la utilizó la falange española al acabar la guerra civil como sede de ella. Fíjese usted, y fue el señor Puyol que rehusó vivir en la Casa de las Canonyas, pero dentro del Palacio de la Generalitat ya existía ese apartado, esa zona noble, para que los presidentes pudieran vivir en ella. Nadie le ha alquilado un apartamento al señor Torres, como usted dice, nadie. Y olvídese un poquito de Cataluña y dedíquese más a Madrid, que bastantes problemas tienen ustedes allí. No tire más mierda. Y pase, lease un poquito la Wikipedia. Es más fácil que coger un libro. Es usted una analfabeta y una inculta.